La Jefatura Política del Cantón convocó a los representantes de las diversas entidades seccionales para tratar temas inherentes a sus funciones, donde la comunidad pueda tener respuestas a las diferentes inquietudes ciudadanas. El evento tuvo lugar en el Salón Auditorium de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra. Los gabinetes distritales, como ya tenemos conocimiento, son una iniciativa del gobierno de nuestro presidente Rafael Correa Delgado. Para acercar la gestión del Estado a la comunidad, el cual propone una metodología de trabajo que promueva la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones públicas y en la democracia, al tiempo que fortalece la integración y cooperación entre el gobierno nacional, las entidades públicas, provinciales y locales. Los gabinetes distritales brindan la oportunidad de que los funcionarios del Estado establezcan un diálogo directo con la comunidad, para conocer sus universidades, no para hacer promesas, sino para buscar soluciones y definir acciones conjuntas a corto, mediano y largo plazo. En el contacto con la ciudadanía, los ciudadanos rinden cuentas sobre el cumplimiento de los compromisos del gobierno, promueven la vigilancia y el control comunitario hacia la gestión pública, generando transparencia y estimulando la acción colectiva contra la corrupción y el derroche. Luego de la apertura del acto al que asistieron el director distrital de Educación, ingeniero Félix Chenche, la alcaldesa de la Ciudad Economista de Nis Robles, representantes del Ministerio de Salud, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador y otras organizaciones, Oscar Cobos, asistente de la Jefatura Política, explica el mecanismo de las intervenciones. Se le dará la palabra a las personas interesadas en manifestarse y podrán plantear su inquietud en un tiempo máximo de dos minutos. Luego, la autoridad respectiva podrá despejar dicha inquietud en un máximo de tres minutos. El presente diálogo distrital se abordará temas inherentes a salud, educación, seguridad ciudadana, otros servicios básicos como electricidad, telefonía, agua potable, unidad de gestión de riesgo y todo lo inherente al Plan Nacional del Buen Vivir. Esperamos que este gabinete distrital sea provechoso para que exista un mayor acercamiento con la actividad que llevan a cabo nuestros gobernantes y que exista compromiso de ambas partes para avanzar como país. Para actos seguidos, el licenciado Nelson Reynoso, en representación de la Unidad Educativa Velasco Ibarra, solicitar una explicación a quien corresponda por el retiro del médico y odontólogo del colegio. Para el Departamento de la Institución de la Salud, hace un año, más de un año, nos retiraron al médico, al odontólogo del departamento respectivo. Y hasta ahora no tienen los estudiantes cómo ser atendidos en caso de emergencia. Es una situación crítica que estamos viviendo. Y segundo, la limpieza del terreno no tenemos disponibilidad para invertir en dicha obra. Debo agradecer a la señora alcaldesa de Milagro, que ella nos ha facilitado las maquinarias para hacer la limpieza que tenemos el día de hoy. La ciclovía en la cual sirvió en ese momento para capturar a los delincuentes. Otra docente cuestionó el procedimiento adoptado en algunos nombramientos otorgados por el Ministerio de Educación. En Milagro, cuatro plazas. Pero yo pregunto, ¿por qué solamente cuatro plazas en nuestro cantón, cuando en algunas instituciones educativas de renombre en el mismo, solamente están dirigiendo personas que ni siquiera han concursado? ¿Dónde está la meritocracia que pide el señor presidente? ¿La excelencia educativa que exige el señor presidente? Los que hemos participado en este concurso, hemos ganado en base a todas las exigencias que el gobierno ha pedido para estar ubicados en estos sitios educativos. A mí se me selecciona la zona 8, residiendo yo aquí en Milagro. Fueron varias las interrogantes planteadas en el gabinete distrital realizado el último jueves en el Salón Auditorium de la Unidad Educativa Velasco Ibarra. Vicente Peso, Tele Milagro.